Debo irme ahora. ¿Por qué me recordarías? Que le otorgue larga vida. No es de tu incumbencia. Sultana. ¿Cómo se encuentra la Sultana, Hurren? ¿Se recuperó? Sí. Muchas gracias por preguntar. Sultana. ¿He cometido algún error hacia usted? No. Tú no cometes errores. Pero honestamente no sé de qué habla. Estoy hablando de la carta que me enviaste. ¿Realmente ya la has olvidado? Nunca le envié una carta. Que el príncipe iba a cortarte la cabeza. Porque debes aprender de lo sucedido. ¿Hay algo que esté ocupando tu mente? La Sultana Marian, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Nasu Efendi? Son todas tonterías. ¿Y por qué no, Bey? No sé quién escribió esa carta en mi nombre. Pero el que la escribió le dijo la verdad. No cometeré ninguna traición. Quiero saber si sientes algo por mi hija, Mariam, que yo no sepa. No tengo ningún sentimiento especial por la Sultana. Decidieron que me casaré en el mal Cocoglu. Es la decisión de la Sultana y del Sultán. ¿Por qué no quieres a Mariam, Balibay? Aún la veo como esa pequeña Sultana. ¿Sabe que Rustem desea casarse conmigo? Acepto casarme con él, Majestad. Donde flippedó la Sultana y del Sётan. ¿Por qué? Porque usted dice para tener la Sultana. Gracias.